Gracias. Tenemos dos consejos municipales. Le damos la bienvenida a la consejera Azul de Araya, que no nos había podido acompañar en los últimos consejos. ¿En el último consejo? Se abre la sesión de la cuarta sesión ordinaria de Consejo Municipal. Lo primero que tenemos que hacer es someter a votación el acta de la tercera sesión ordinaria de fecha 26 de enero de 2023. ¿Estamos todos y todos de acuerdo? ¿Sí? Se aprueba. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer la cuenta de presidente. Cerramos el primer consejo y pasamos al segundo consejo con la cuenta de comisiones luego de un breve receso de un par de minutos. Me gustaría compartir varias cosas con ustedes, concejalas y concejales. Evidentemente, saludarlos con afecto a cada uno de ustedes, a los directores y las directoras que nos acompañan, sus equipos, las personas que nos siguen siempre por la transmisión del consejo municipal, vecinos, vecinas, funcionarios y funcionarias. Vamos a partir con temas que evidentemente nos preocupan mucho, que no son buenas noticias para la ciudad, para ir después avanzando hacia las buenas noticias o hacia las cosas más positivas. a comentar de que, bueno, subroga para cualquier efecto al administrador municipal, a la directora de desarrollo comunitario, Carla Mello. Eso para que sepa. El primer punto que nos interesa comentar es la grave situación que está teniendo lugar en el sector donde se ubica el mercado cardenal de Valparaíso. Los últimos días se han producido dos homicidios, dos homicidios que vuelven a instalar con mucha fuerza la serie de dificultades que dicho sector de nuestra ciudad, que no es solamente el perímetro del mercado, sino que es un radio mucho más amplio de calles, presenta de forma permanente. Nosotros, en primer lugar, respecto a estos hechos, esperamos que las policías y la fiscalía lo investiguen a fondo. Entiendo que en uno de los casos la persona... Claudio, en uno de los dos hechos hay una persona detenida, ¿no? Sí, ayer. En el derecho de ayer hay una persona detenida, me entiendo que estará en prisión preventiva. Por tanto, nosotros esperamos que sobre los hechos que han tenido lugar, particularmente estos dos homicidios, independiente del contexto y de quién hayan sido las personas involucradas, se investigue y no haya impunidad. Y no existe impunidad respecto a estos dos homicidios que han tenido lugar y que evidentemente generan un efecto extremadamente negativo y grave en ese sector de nuestra ciudad. Así que esperamos que las policías y en particular la fiscalía pueda llegar a fondo con la línea investigativa y pueda aclarar los hechos y determinar si estas personas actúan individualmente, son parte de bandas, en fin, actúan concertadamente. Lo importante es esclarecer los hechos que tienen lugar en ese lugar y que las personas estén tras las rejas como corresponde en estos casos. claramente desde el municipio de Valparaíso queremos, y por eso me pareció importante plantear este tema en cuenta, manifestar nuestra más clara, más profunda preocupación por lo que sucede, porque quería aprovechar también a contar un poco que se han hecho una serie de acciones y una serie de intervenciones, pero que claramente han sido insuficientes y que por tanto nosotros pensamos que se requiere un nivel de intervención mucho mayor. Un nivel de intervención mucho mayor. Porque la situación guarda relación con problemas urbanos que se producen, problemas de ordenamiento del espacio público, problemas sociales, problemas de empleo, problemas vinculados a las relaciones que se producen entre el mercado puerto como mercado privado y el espacio público, la falta de presencia policial, la ausencia de una política integral para poder recuperar dicho lugar, en fin, son varias las dimensiones que dependiendo del tiempo se agudizan más, se agudizan menos. Hoy día evidentemente la situación es muy grave por los hechos a los que hago mención y por tanto es una situación a la que hay que ponerle definitivo atajo. Contarles un poco también lo que como municipio de Valparaíso hemos estado realizando en ese sector de la ciudad, porque muchas veces se cree que no se está haciendo nada y sí hay varias acciones que se están realizando, pero que como comentaba no permiten revertir la situación que se está viviendo en ese sector. En primer lugar, estamos avanzando en el rediseño de dos arterias vinculadas a ese sector de la ciudad que es la avenida Uruguay y la avenida Brasil. Hay dos proyectos de diseño, en el caso de la avenida Uruguay, el proyecto de diseño de la avenida Uruguay partió hace pocos días, en el caso de la avenida Brasil, el proyecto de diseño de la avenida Brasil está terminando, está en fase de término para posteriormente pasar a fase de postulación de recursos ante el gobierno regional. Eso desde la dirección de la SECPLAC se está trabajando en el rediseño urbano de esas arterias que va evidentemente a permitir un cambio que puede ser beneficioso para el ordenamiento y la producción de seguridad en ese lugar. En segundo lugar, comentar también que hemos estado realizando de forma permanente un conjunto de operativos para las personas en situación calle que pernoctan en ese lugar. Esos operativos en situación calle los ha sostenido casi exclusivamente a la dirección de desarrollo comunitario con organizaciones vinculadas a estas temáticas. ¿Y el aseo y el aseo? En conjunto a la dirección de operaciones y en particular al departamento de aseo. El municipio de Alparaíso realiza permanentemente acciones de retiro de voluminosos, prontamente hay otra acción ya agendada por la dirección de operaciones para efectuar el retiro de los voluminosos que se producen en toda la arteria de la calle Uruguay y las calles aledañas al mercado cardonal. La dirección de seguridad ciudadana que encabeza Claudio Paso realiza en el lugar fiscalizaciones permanentes, el número de partes que se emiten son cuantiosos en dicho lugar. Una buena noticia que no ha tenido la repercusión que nos gustaría, que gracias a un aporte económico que produjo el municipio de Alparaíso, que fue una subvención que este Consejo Municipal aprobó, junto a los comerciantes del pasaje de Talcahuano, se produjo un proceso de recuperación del pasaje de Talcahuano que quedó bastante bien. Ellos están muy contentos, los comerciantes que están en dicho lugar. Hemos mantenido también una conversación permanente con las nuevas autoridades del mercado cardonal que cambian cada cierto tiempo. Hoy día hay una presidenta del comité de administración. Además también cerca del sector, no derechamente en el sector, pero es parte del radio de influencia del mercado cardonal. En el nuevo varón ustedes bien saben que el municipio de Alparaíso está ejecutando junto a la organización mural parlante una intervención completa del nuevo varón donde se produce basura, personas en situación calle, donde se generan rucos, donde se genera una situación de inseguridad, insalubridad, que ya no existe en ese lugar. El día de ayer, junto a la directora Carla Meyer, le dimos el vamos a Vive la Plaza, que es básicamente un programa de ocupación deportiva de la Plaza O'Higgins. Nos acompañó la concejala Gisla Llorente, presidenta de la Comisión de Deportes. Vamos a estar con actividades lunes, jueves y viernes, lunes, miércoles y jueves en la Plaza O'Higgins, Zumba, defensa personal y otras actividades que están a disposición de forma gratuita por parte de la comunidad. La Plaza O'Higgins, y lo digo yo, salvo los domingos, se mantiene ordenada y despejada. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ha habido 8 o 9 acciones que el municipio ha realizado y que vamos a seguir realizando de forma permanente en ese sector para abordar las problemáticas de ese sector. No estamos de brazos cruzados. Pero sí reconozco o reconocemos en el municipio que lo que hace el municipio por su cuenta, que es mucho, que es harto, que supone un esfuerzo institucional importante, no es suficiente. Y la última semana da cuenta de que claramente no es suficiente y la situación en la que se encuentra el espacio público da cuenta que evidentemente no es suficiente. Entonces, yo aquí les planteo esto no para poder apuntar con el dedo a ninguna institución y decir tal no hace tal cosa, tal no hace tal cosa. Porque eso, para efectos de abordar la problemática que tenemos en el mercado cardenal, no sirve de nada. No sirve de nada. O sirve de muy poco. Y la gente no quiere que las autoridades o las instituciones se recriminen, sino que las instituciones actúen articuladamente para poder abordar las problemáticas y las dificultades que tienen territorios determinados y sectores de la ciudad. ¿Cómo es el mercado cardenal? El balance de lo que ha hecho la delegación, carabineros, lo tendrán que presentar a la ciudadanía de ellos en las instancias que corresponden. Yo les comento lo que nosotros hemos hecho y que vamos a seguir haciendo, pero que consideramos que claramente, como he dicho, es insuficiente. Entonces, digo esto porque tenemos que pensar en algo superior a lo que en definitiva hemos estado realizando como municipio y tenemos que buscar como municipio la manera de involucrar a todas las actorías que hay en ese sector, sean públicas, pero también hay actorías comunitarias, comerciales, hay organizaciones sociales que se preocupan de, por ejemplo, migrantes, situación calle, que intervienen en ese sector, que podamos articular nuestros esfuerzos, podamos articular la fuerza que cada quien tiene, desde carabineros hasta las ONG migrantes, desde la delegación hasta la policía de investigaciones que tiene un cuartel ahí mismo, al frente del mercado cardonal, desde el municipio de Valparaíso hasta los locatarios del pasaje talcahuano, la asociación gremiera albendral, las organizaciones muralistas, que hay mucha gente interviniendo en ese sector. Entonces, ese esfuerzo de intervención que es muy grande, hay que intentar articularlo para que no sea disperso, porque aquí se requiere orden del espacio público, claro que sí, pero también espacio y oportunidades laborales para aquellos que trabajan en ese sector. Hay cuatro sindicatos fuera del mercado cardonal que agrupan a 200 personas, están organizados ellos, organizados ellos, no organizado el espacio público, claramente. Tenemos las pescaderías, tenemos los locatarios formales de dicho sector, necesitamos más presencia, yo decía, es una cosa de espacio público, claro, pero también es una cosa de oportunidades laborales, como también es un tema de seguridad pública, los hechos que tienen lugar ahora en Cardonal son hechos vinculados a seguridad pública, es también inversión urbana, es también compromisos de parte del mercado cardonal con su sector, compromisos que yo espero que se puedan asumir de una forma distinta, es decir, son varias cosas las que hay que hacer en ese sector. Nosotros vamos a seguir haciendo esto, durante todo febrero vamos a seguir interviniendo, vamos a intentar aumentar nuestra capacidad de intervención en el mercado cardonal, a partir de estas ocho acciones que les comento, lo vuelvo a repetir, el diseño de la calle Uruguay y la avenida Brasil, los operativos de situación calle, los operativos de retiro voluminoso, la recuperación del pasaje de Talcahuano, la fiscalización permanente que hace la dirección de seguridad, la conversación con los locatarios del mercado cardonal para que ellos asuman compromisos de respeto al espacio y de cuidado al espacio público. Vamos a seguir con el programa Vive las plazas en la Plaza O'Higgins durante todo febrero, vamos a intensificar la presencia del patrullaje municipal preventivo en dicho lugar, vamos a inaugurar, yo espero a principios de marzo el mural de Muelle Barón y vamos a terminarlo y esperar inaugurar otros espacios de murales, en fin, pero claramente tenemos que hacer algo más y por eso es lo que me interesaba abrir este tema aquí en el Consejo Municipal para también recoger la mirada que tienen los concejales y las concejalas sobre este tema, recoger sus ideas, recoger su mirada crítica, sus propuestas, para que intentemos abordar de manera integral una solución a la situación que vive ese sector. Que vuelvo a decir, es de ordenamiento del espacio público, es de seguridad pública, es de falta de inversión pública, es de falta de compromiso de aquellos que operan privadamente en ese sector, es un problema vinculado a la falta de coordinación, o sea, son una serie de dificultades que tenemos que abordar. Yo no quiero, cierro y ahí para darle la palabra a los concejales y las concejalas, no quiero salir ahora diciendo tengo la solución mágica para poder resolver un problema que la ciudad tiene hace años en ese lugar. No hay una solución mágica, aquí es solo trabajo, coordinación, intervención permanente, articulación con los demás actores, de tal forma que quizás en el mes de marzo, eso es lo que nosotros también queremos proponerle al Consejo, a partir del trabajo que hagamos con las demás instituciones, a partir de una serie de reuniones que nosotros vamos a sostener, la invitación que le vamos a hacer a todos los locatarios y a todas las actorías que hay en ese lugar, comunitarias, comerciales, la misma gente del mercado cardenal, el trabajo que podamos realizar en el Consejo Municipal, que podamos presentar en marzo, en marzo, una propuesta de intervención integral, que suponga quizás estas cosas y más cosas, mientras tanto nosotros en febrero vamos a seguir trabajando, no es que vamos a esperar a conversar con todos para poder definir una intervención, un plan de intervención integral, sostenida y permanente que hay que sostener en el tiempo, sino que vamos a seguir interviniendo todo febrero el sector, tal cual lo hemos estado haciendo, particularmente con el tema del retiro voluminoso, con la limpieza, con el hidrolavado, que es lo que en definitiva el municipio hace en este sector. Pero requerimos una posición más intensa, mayor, distinta a la de ahora, pero que no corresponde solo al municipio empujarla, sino que a otras instituciones públicas, como también a las organizaciones comerciales, gremiales, al mercado, a las organizaciones que intervienen en casos de inmigrantes, de inmigrantes, situación calle, para poder juntos, a partir de toda esa fuerza, empujar soluciones definitivas y de fondo a la situación que vive el radio del mercado cardenal, que no es solo el mercado cardenal, son además las calles que están alrededor. Y trabajar durante estas semanas para poder, ojalá lo antes posible en marzo, presentarle a la ciudad con compromisos institucionales, con compromisos del mundo privado, con compromisos de las organizaciones del comercio, lo que vamos a hacer para sostener esa intervención en el tiempo. Para sostener esa intervención en el tiempo. No hacer todo operativo y decir, hicimos algo, y para eso no estamos llamados a trabajar. Entonces, esa es un poco la preocupación que nosotros tenemos, es como los cursos de acción que hemos definido, que pueden abordar la contingencia y el problema de fondo. Y evidentemente queremos que el Consejo también, desde su mirada, los concejales y las concejalas, puedan contribuir también con su punto de vista, con sus ideas, con su propuesta, a lo que tengamos que hacer en el mercado, en el sector del mercado cardenal. La gente nos pide que podamos resolver definitivamente ese problema. No es fácil, pero creo que si se trabaja, si todas estas fuerzas trabajan de forma coordinada, vamos a poder tener resultados en el cortísimo plazo. Entrego, brindo la palabra a quienes quieran intervenir. Concejala Araya. Zuliana. Buenos días, concejales, concejales, directores, el presidente y la gente, los que lo ve, les pido disculpas porque, sobre todo lo que está pasando en Valparaíso, que hay incendios. Yo, mire, este mes ya estamos apreciando con los incendios que pasan en Valparaíso, pero voy a referirme del mercado cardenal. Yo creo que la municipalidad y la gobernadora, el gobernador o la, ¿cómo se llama? La delegada presidencial, tiene que ustedes tener una reunión con los dirigentes, porque los alcantarios, yo sé que tienen que pagar las riendas, tiene que suscetir, pero las calles, no, las veredas, usted fuera alcalde, pero mire, pero los alcantarios no quieren nada porque ponen las cosas afuera. Yo sé que necesita, pero hay que tener respeto por la gente que va a comprar, sobre todo los adultos mayores, las calles, las avenidas están, pero no pueden caminar, están hechas pedazos. Necesitamos un proyecto lo más pronto posible y hablar con los dirigentes para que se pueda ayudar y ese proyecto, más luces, más cámaras, porque la gente peligra, hay mucho, todos los días, y yo voy para allá y me diga, esa es la gente, la vereda, el presidente, usted, al alcalde, usted va, me da pena porque la gente adulta anda con bastón, de todo, porque es conviviente que a ver esa circunstancia y tenemos que tener una reunión, usted tiene con los dirigentes para que podamos ver un proyecto y nosotros apoyar ese proyecto, más enumeración, más cámaras y también apoyarlo para arreglar también porque años, años, no sé, no se toma en cuenta eso. Yo sé, usted sabe que usted ahí apoya y los cansejales también, pero es necesario. Y los otros de los camiones ya se tomaron la calle todos los días, al alcalde, venden ahí, ensucian. Yo les he dicho a ustedes y he hablado con la gente de ahí y que quieren un hogar donde sanearse y pagar, porque le hace mal a la gente también. Hay que estacionar los autos también, mire, como me gustaría que fuera igual que acá en Cóndez, poner rejas ahí para que la gente pueda estar tranquila. Y lo otro que quería saber también, disculpe, presidente, si usted lo va a hablar, los incendios. Yo no he estado ahí porque he estado enferma, pero siempre estoy con los ponteños y ponteñas, pero tengo que pensar en mi salud, porque su lianismo queda para años más. Así que, gracias, presidente. El tema de los incendios lo vamos a tratar en el segundo punto de la cuenta, presidente. Les vamos a hacer un informe respecto a todos los incendios que han tenido lugar en la ciudad en los últimos días. Consejal Iturreta. Gracias, presidente. Buenos días a todas, todos, las personas que nos están siguiendo vía telemática. En relación al mercado cardonal, a lo que ha ocurrido, la violencia, hay una situación que se ha denunciado ya aquí varias veces, personalmente la he denunciado, y tiene que ver con el kiosco, y tiene que ver con las pilastras que hay realmente fuera del mercado, desde Simón Bolívar hasta 12 de febrero, y tiene que ver con la gente de situación calle, que está afuera del tienda La Sombra, que en realidad pasa de todo ahí. Hay fiestas, hay tragos, hay drogas. Entonces, hay dos cosas que se han pedido, que en la normatía actual, la ordenanza actual, habla de que los camiones pueden estar desde las 5, o sea, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Situación que no se cumple, porque yo voy todos los sábados a comprar al mercado, y en realidad, con suerte, pasa un vehículo en Yungay, entre Uruguay y Rauso. Entonces, creo, alcalde, que aquí hay que tomar de una vez por todas una decisión. Se nos habló de una nueva ordenanza, que se iba a hacer un estudio, que la iba a presentar, para ir a buscar el financiamiento al gobierno regional. Todavía estamos esperando. Llevamos seis meses, más o menos, desde que se dijo eso. Creo que hoy día, el trabajo hay que hacerlo en conjunto con delegación, con gobernación, y hay que hacer una intervención, como se hizo en Santiago, en Barrio Maíz. Es cosa de ir, y tienen todas las esquinas tomadas, todas las esquinas. Ahí en Simón Bolívar, las cuatro esquinas de Simón Bolívar con Brasil están. Seguimos más adelante, y llegamos hasta la calle Rapson. Entonces, la verdad, la gente no tiene cómo pasar. Creo que los locatarios del mercado están dispuestos a trabajar, pero también están dispuestos a que se les apoye, en el sentido de poder despejar situaciones. Ahora, también hay que reconocer que hay locatarios que ellos mismos tienen puestos afuera. Y eso es comprobable porque sacan la fruta, sacan las papas, las cebollas, todo lo que vende el mercado, y en realidad es una situación apremiante. Pero, alcalde, si no se toma una situación, si no se toma el toro por la asta, esta situación yo creo que ya no da para más. O sea, aquí ya se han cumplido todo, ha pasado de todo. Entonces, ya creo que es necesario de una vez por todas que a lo mejor partamos por algo tan simple como sacar el kiosco azul de Yungay con 12 de febrero, que ya lleva seis meses ahí, que dijeron que lo sacaban. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Antunucho y concejala Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes, a quienes nos siguen por redes sociales. Bueno, lo que pasa en el mercado cardonal no es nuevo. Pero creo que ahora ya la situación se escapó de las manos y es demasiado. O sea, no estamos hablando de desorden, no estamos hablando de riña, estamos hablando de dos muertes, dos homicidios. No fue un ataque cardíaco porque murió al señor. Yo fui para allá, vi el charco de sangre que vi ahí, una vez que lo levantaron. Fue realmente impresionante ver eso. Valparaíso, en general, está con una delincuencia desatada. Se ha denunciado de todas las maneras, se ha hablado en diferentes estamentos, se ha hablado acá, en este consejo, muchas veces. y creo que se hace caso omiso a las cosas que realmente son importantes para la seguridad. Hemos hablado muchas veces de los ambulantes, que en muchas oportunidades yo he dicho que no es nada en contra de los ambulantes, es en contra del ordenamiento que no hay en la ciudad en cuanto al comercio ilegal. Hay muy pocos que tienen permisos y los otros trabajan y lamentablemente entre, porque usted la otra vez dijo que ser ambulante no era sinónimo de delincuencia. Yo nunca dije eso, usted lo dijo. Los ambulantes son personas que necesitan trabajar y necesitamos que se ordene y que se les ponga en algún lugar y que puedan trabajar de manera legal. Referente al eje Uruguay, siempre ha sido uno de los lugares más peligrosos de Valparaíso y no se ha intervenido como corresponde. Y como decía mi colega Dante Iturrieta, efectivamente, no hay por dónde pasar. Al llegar a comprar al mercado cordonal pasa una persona, no pasan dos, pasa una sola y la otra que viene de vuelta tiene que esperar el espacio para poder pasar. Por lo tanto, se necesita un ordenamiento real. Es lo que yo le pido, presidente. Un ordenamiento del comercio ilegal de Valparaíso y una intervención mayor en lo que se refiere a seguridad. Ya que yo estuve en ese lugar y no había nadie de la municipalidad y tampoco había ni un móvil de seguridad ciudadana que se supone que deberían estar patrullando. No había nadie. Y luego caminé desde Uruguay hasta Prat y no vi ni un solo móvil, ni uno solo. ¿Dónde están? Quisiera saberlo. Gracias, presidente. Consejala Carla Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todos los presentes y los que nos ven de manera telemática. Es muy preocupante el bajo nivel de seguridad que hay en el sector del mercado cardonal. Los acontecimientos sucedidos en estos últimos días dan cuenta de ello. La falta de vigilancia que existe por parte de las policías, no de una, de las policías. Por más que desde la alcaldía ciudadana haya una dirección de seguridad, que hayan camionetas patrullando, Valparaíso es grande. Por lo tanto, siete camionetas se pueden perder dentro del plan. Es importante también que sepamos y que la gente sepa que las camionetas son de patrullaje, no son para intervenir. Ellos no tienen las atribuciones para ir más allá. Las atribuciones para intervenir, para arrestar, para replegar, la tienen solamente las policías. Por lo tanto, yo solicito a la delegación presidencial quienes tienen mayores atribuciones en esto, que la alcaldía tomen cartas en el asunto, hagan bien su trabajo, por favor, y doten a Valparaíso de una mayor, valga la redundancia, dotación policial, ya sea PDI o sea de carabineros. Porque realmente lo necesitamos, si no van a seguir subiendo las cifras sin que nosotros y nosotras podamos hacer nada y nos tengamos que ser solamente, vamos a ser público para mirar las cosas que están sucediendo. No tenemos las atribuciones, insisto, ni la alcaldía, ni los patrulleros, solamente las policías son las que tienen las atribuciones y ojalá hagan bien su trabajo. Esa es mi palabra, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejala. Concejala Llorente. Buenos días a todas, a todos los presentes y también a quienes nos están siguiendo por las redes. Este es un tema muy interesante y creo que es importante, me entusiasma de poder ir por sectores, sabemos que hay varios sectores complicados en Valparaíso con diferentes temas. También hay causas por qué se ha llegado a eso, pero creo que lo importante de esto es partir. Y yo creo que la crítica a esta altura ya de que si se hizo o no se hizo, quién lo hizo, yo creo que ya no ocurre. O sea, creo que esto se ha puesto ahora en la mesa como para poder avanzar en las mejoras que tenemos que hacer. Creo que hay que integrar la gente del mercado, a lo mejor los vecinos del mercado, no sé si hay alguna junta de vecinos ahí, la policía, o sea, integrar todo lo que se pueda, con lo que se pueda avanzar y ordenar. Y lo que sí hay que ser permanente en el tiempo, porque de repente, como pasó con la Plaza Aníbal Pinto, se ordenó la Plaza Aníbal Pinto, se sacó la gente de ahí, pero se dejó de cuidar eso y se llenó de nuevo. Entonces, creo que hay que tener un espacio de tiempo largo para poder cambiar las conductas, las culturas que hoy día hay, también educar un poco, educar en tema del manejo que se hace, incluso de los residuos del mercado. Yo creo que todo eso se puede lograr. Así que yo creo que ánimo y empezar. Eso, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este punto? ¿Consejara Zúñiga? ¿Consejara Zúñiga? ¿Consejara Nieto? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, no quería. Buenos días, presidente, a los directores presentes, concejalas, concejales, al público asistente también invitados, y, por cierto, a quienes siguen esta transmisión. Yo creo que este punto es bien importante y claramente se ha tratado en varias ocasiones y lo hemos visto, incluso en mi comisión, hemos visto el tema del comercio, incluso planteando en algunos momentos también soluciones más de fondo, porque no solo se trata, no solo se trata, digamos, del tema del sector del mercado cardenal, sino de todo el centro de Valparaíso y de qué manera también establecemos una línea divisoria entre quienes ejercen comercio autorizado callejero y quienes también, en cierta forma, transgreden y no son suficientemente sancionados. Yo creo que el trabajo coordinado es imprescindible, porque si bien es cierto el tema de la seguridad está radicado en algunas instituciones, el municipio también tiene herramientas efectivas también para sancionar o infraccionar a quienes nos cuentan con los permisos necesarios. Y yo creo que esa herramienta es necesaria de realizar, es decir, es una forma, porque, por cierto, aquí cada cual tiene sus roles y sus atribuciones, pero la herramienta del municipio tiene que ver con justamente concursar los partes y hacerlo efectivo para lograr que quienes están en ese sector y transgreden la ordenanza al respecto puedan ser infraccionados. Creo que esa es una herramienta, como también la responsabilidad que le escupe a quienes son locatarios del mercado y a quienes están organizados en agrupaciones de comerciantes, porque, indudablemente, aquí no basta con la labor, tiene que ser una labor conjunta, no basta la labor de una institución. Y, por cierto, también creo que es un proceso. Yo estoy porque efectivamente se pueda concretar pronto, porque lo que nosotros estábamos esperando era este estudio que se encargaba para poder ver el tema del comercio en Valparaíso y, a propósito de esto, ir también señalando caminos, nuevos derroteros para poder transitar y creo que eso hay que hacerlo a la brevedad. Pero como se requieren soluciones, digamos, ahora, perentorias, yo creo que efectivamente ahí hay que hacer una labor conjunta con las policías, con la delegación presidencial, con la gobernación y el municipio, con todo lo que cabe allí, para poder hacer un trabajo que permita ordenar ese sector, porque la verdad es que para quienes concurren a comprar es tremendamente complejo, porque no pueden transitar, pero además se convierte en un verdadero pasadizo en donde pueden ser asaltados a cada rato. Y porque yo no creo que los comerciantes, por ser comerciantes, sean delincuentes en absoluto, pero claramente también allí hay sectores y pululan sectores que están a la expectativa y buscan la oportunidad para también delinquir. Y en ese sentido no podemos tampoco nosotros cerrar los ojos y hacer la vista gorda de lo que sucede. Creo que es lamentable, yo no creo que las delincuencias, porque yo soy bastante contraria a eso, pero creo que tengo más altos años de experiencia, tengo años de experiencia en la vida, entonces no creo que los niveles de inseguridad hayan aumentado tanto, como algunos se dicen por allí. Creo que delincuencia siempre ha existido en el sector de Uruguay, siempre ha habido bastante, y ha habido crimen en muchas ocasiones. Eso no significa que nosotros no abordemos el tema y busquemos la solución, por cierto. Pero tampoco buscaría una, creo que no corresponde una mirada así, tan negativa de lo que sucede. Me parece que es importante también hacer que los vecinos asuman, y en ese sentido creo que también hay un trabajo que realizar, porque efectivamente en ese sector la Junta de Vecinos no está vigente. Y hay vecinos, como si existe hasta los departamentos, los edificios que están ahí cerca. Entonces no hay ni siquiera vecinos organizados, y creo que es relevante también que eso, porque barrio seguro significa también, y es sinónimo de comunidad organizada, porque la comunidad organizada frena siempre a la delincuencia. Eso es una realidad histórica. Así que creo que eso es un camino a seguir. Muchas gracias, Presidenta. Hola, Presidenta. Muy buenos días a todos y todas. Solamente me gustaría como complementar que considero que el tema de seguridad tiene distintas aristas, y esto ya lo hemos hablado varias veces en este Consejo Municipal, pero quiero ir a algo bien práctico. Específicamente en Uruguay, en todo ese eje, es cierto, históricamente ha existido mucha delincuencia, y también es cierto que quienes ostentan este monopolio del uso de las fuerzas son las policías, y por tanto las policías tienen que estar presente, tienen que tener una planificación en torno, o un plan de intervención respecto de ciertos barrios que son estratégicos, donde han ocurrido mayores hechos ilícitos que han ocasionado inclusive la muerte, y para eso también es cierto que la delegación juega un rol importante, porque es quien precisamente lleva a cabo y se relaciona con las policías en este ejercicio. Pero, ¿por qué digo que lo voy a llevar a algo concreto? Porque también hay otras aristas de seguridad que tienen que ver con sensación, que tienen también que ver con contextos, y ahí yo creo que el municipio juega un rol fundamental. ¿Y a qué me refiero? Es que acá sí tenemos responsabilidad, o sea, ¿qué orden estamos dando al eje Uruguay? ¿Qué planificación del comercio o de las personas que trabajan en la vía pública se está dando no solo para Uruguay, para la ciudad de Valparaíso? Y son elementos que en la práctica van generando ciertos escenarios que aumentan a veces la sensación de inseguridad por parte de las personas que caminamos por Valparaíso, o también muchas veces se materializa o se dan los contextos como lo que acabamos de ver, que son dos homicidios, que a mí me parecen sumamente, obviamente, y creo que aquí todos concordamos grave. Entonces, si bien hay un tema de que tienen que existir más policías, y creo que además el municipio ha tratado de ir con medidas concretas, ha aumentado esta sensación de seguridad con las patrullas, es totalmente insuficiente si no hay un orden, si no hay una planificación, si no hay un sentido de espacio público en ese lugar, si no hay un trabajo como participativo para generar un ordenamiento. Tiene que ver con cosas tan simples, con cuán iluminada está la calle, cuán limpia está el espacio luego que se cierran todos los puestos de trabajo. Ya se hablaba del retiro voluminoso, yo recuerdo como ciudadana que transitaba por Rawson cuando en el 2017, entre la gestión de la alcaldía, efectivamente se notó la diferencia en cuanto a la limpieza. Pero yo voy a ser sincera, no he vuelto a notar esa diferencia. Y acá ya lo comentó la concejal Alicia porque esto se vio en su comisión, yo tengo la sensación de que hay un trabajo muy silencioso respecto del tema del uso del espacio público para fines comerciales. O sea, el comercio ambulante, el comercio callejero, creo que hay una ausencia o un trabajo extremadamente silencioso de qué es lo que se está haciendo para generar esa planificación. Ya llevamos un año y medio más de gestión. En el periodo pasado no se pudo llevar a cabo ni sacar la licitación que iba a permitir el levantamiento de la información para con esa información generar una planificación de ordenamiento del comercio. Y bueno, ya llevamos un año y medio y si no mal recuerdo y si no me corrige acá los directores presentes, no hemos visto esa licitación todavía. O no se ha hecho ese informe ni contamos con esa información. Entonces yo me pregunto ¿qué estamos esperando para poder generar de forma responsable, de forma seria una política de ordenamiento del comercio? Porque mientras se genere la ausencia o no ausencia sino que el mantener el status quo, el mantener lo que se ha venido haciendo históricamente en Valparaíso nos tiene como hoy día nos tiene donde yo veo migrantes trabajando y vendiendo todos exactamente lo mismo. Lo que a mí me puede dar entender de que hay una persona atrás manejando situaciones de extrema vulnerabilidad, veo a niños y niñas sobre todo ahora en vacaciones vendiendo en las calles y un sinfín de otras cosas que obviamente generan un contexto que se da para generar inseguridad y hechos delictivos. Entonces, de verdad, yo acá voy a hacer como creo que es importante avanzar pronto. Obviamente reconozco las medidas que se han ido abordando como los retiros de los voluminosos, pero falta mucho por hacer. Entonces, si bien es necesario instar a los espacios de coordinación que son los que tienen el monopolio de las policías, también hay mucho que hacer desde el punto de vista municipal y acá tiene un consejo municipal que está abierto a sacar lo antes posible tanto la licitación como el estudio para generar la ordenanza que nos permita una planificación del bien común o bien de uso público que es la calle que nos pertenece a todos y todas. Gracias, presidente. Gracias, concejal Valenzuela. Buenos días, presidente. Buenos días a las y los consejales presentes, directores, funcionarios porteños y porteños que nos ven por las redes. Efectivamente, el tema cardonal, el barrio, el sector, a mi entender, obedece también a que muchas veces las políticas públicas en temas de seguridad, en temas de atribuciones, quedan estrechas, quedan cortas. Si es que no, nacen desde las propias comunidades, de las propias agrupaciones, de los propios vecinos, en forma en que se habitan los barrios, en forma en que se habitan este sector en particular. es preocupante que no exista junta de vecinos, evidentemente que sí. Es preocupante que uno asocia a Uruguay y asocia a que cuando uno va al Banco Estado tiene que ponerse la billetera en el bolsillo adelante, que uno hace habitualmente casi en forma de inercia. es preocupante que lo que está reflejando ahí es que existe una línea invisible entre lo público y lo privado, donde lo público es atribución de las instituciones públicas como el municipio y otras instancias y lo privado queda ahí también con poca actitud propositiva respecto a cómo a cómo ver Uruguay, Cardonal y todo el sector. Creo que hay que tener esta medida integral, comparto esta medida que tiene que ser una medida multisectorial, integral, convocante, propositiva y donde el espacio público no se puede eh tiene que estar constantemente vivo. Hay que recuperar el espacio público, hay que recuperar, hay una frase que está diciendo más seguridad, más comunidad, evidentemente comparto esa iniciativa, sin comunidad activa, sin ocupación de los espacios, por eso es tan importante la recuperación de la Plaza O'Higgins, por eso es tan importante que exista los diseños para Uruguay y Avenida Brasil, por eso es tan importante que existan más cámaras de seguridad, más luminarias, como también es importante que la presencia policial en Uruguay sea permanente, no sea esporádica, no sea una excepción. Yo lo que no veo y lo digo muy responsablemente lo que yo no veo son la calle Linedo ni la PDI, yo lo que he visto son las patrullas municipales. No sé por dónde camina la concejala Antonucci, pero uno transita constantemente por la ciudad. No, también vivo, pero no estoy respondiendo a usted, estoy diciendo. Le pido, por favor, le pido, por favor, que podamos cada uno intervenir acorde a cada uno de los espacios que tenemos. ¿Ya? Propongo para que podamos en una actitud proactiva y propositiva, presidente, que la mirada integral, que la mirada de poder ver a las instituciones en todos sus niveles y con las propuestas que usted mismo expuso, puso ocho o nueve iniciativas que se están desarrollando que desde la mirada en desarrollo urbano, en desarrollo productivo y desde la seguridad, no sé si el concejal Dante y Torrieta podamos ver dentro de las atribuciones que tenemos nosotros como concejal y nuestras atribuciones son comisiones, poner acá en el consejo, tener una posición o una tribuna política, técnica y social. Para mí es un tema social y un tema económico la situación que está pasando en Cardinal, es una situación de cómo se construyen las ciudades o cómo se desconstruyen para decirlo de una forma como en una ciudad quizá me voy a ir a otro tema, pero tiene que ver con las ciudades neoliberales donde el orden público o el privado no acepta que el Estado o los municipios tengan atribuciones de ingerir en la ocupación del espacio privado, pero sí hay iniciativas que se están desarrollando y esas iniciativas evidentemente están dentro y orientadas hacia un plan 2023. Pido y propongo que se pueda conformar una comisión que podamos ver desde seguridad, desarrollo urbano y desarrollo productivo, la situación de Cardinal, pensando también que no es solamente el mercado, no es solamente Uruguay, es todo el sector que hay que tener una medida integral de intervención donde evidentemente cada dinero tiene que cumplir un rol porque también hay instituciones como el gobierno regional, el gobierno central y la delegación presidencial. Gracias, concejal. Breve, Dante. Señor alcalde, en relación a lo que acaba de comentar mi colega, nosotros lo hemos discutido varias veces en la comisión, hemos discutido este problema ya hace rato y la verdad que no tenemos una solución si pasa por eso, pasa por un tema de que no tenemos una ordenanza nueva que deberíamos tener, no tenemos una zonificación, entonces hoy día tenemos que pedirle a usted como la autoridad máxima de la comuna llegar a la otra instancia, tenemos que llegar a la delegación presidencial, tenemos que llegar a la gobernación y en conjunto ver cómo se soluciona este cuento porque lo hemos conversado y aquí está el director de seguridad, lo hemos conversado con la PDI, lo hemos conversado con carabineros, lo hemos conversado con los vecinos, también con dirigente del comercio pero hoy día creo que ya las conversaciones o seguir en una comisión analizando lo mismo que hemos analizado cerca de un año, no sé, o sea, yo estoy dispuesto a seguir, digamos, en una comisión pero no sé qué podría significar seguir conversando sobre lo mismo, eso presidente, muchas gracias. La concejala Azulena Araya me pidió la palabra. Presidente, quería decirle algo, mi colega Dante, hay un concejal de derecha que tiene locales en el mercado y usted lo conoce, usted puede hablar con él o hablar para que hablar con la directiva para que podamos trabajar en conjunto, Máximo, su amigo de partido, entonces, cómo vamos a trabajar que él tiene los puestos en el mercado, muchos puestos, se lo digo a usted porque lo conozco, años, y usted, ya, pues, entonces, si usted, la disculpe, concejala de la derecha, si ustedes pueden trabajar con él, me puede escuchar, no es risa, vive, sí, yo, discúlpeme, concejala, pero ustedes, los dos, pueden trabajar con él porque él puede hacer una reunión con la directiva y lo pueden ayudar, la municipalidad, no es que yo lo apoye en todo, ahí estamos, yo, hay vientos que estaban trabajando y hay que, también hay otras cosas porque yo creo que los, los autos que están trabajando de seguridad, ellos no pueden bajarse cuando hay pelea o comerciante porque no andan sin nada, y se la acatacan, ¿quién van a asumir? Tienen que, los carabineros tienen que estar ahí, sobre todo los carabineros que estaban en el, grandes o que están en el Congreso, ¿cómo se llama este carabinero? ¿Ah? ¿Ah? No afuera. Solera. Los carabineros que están afuera. ¿De dónde? ¿Del Congreso? Claro. ¿Ya? ¿Como los guardias? Que no, no. No, los carabineros que tienen, que tienen carro afuera. el GOPE, disculpe, pero ellos están todos los días en el mercado y no hacen nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a decir que ellos no hacen nada? Necesitamos los carabineros que hagan de todo. No van a pararse ahí y no dan mal el desayuno adentro y no, tienen que vigilar y hacer los trabajos que se hacen. Muchas gracias. Vamos a cerrar este tema porque tenemos que seguir avanzando con el Consejo. Yo creo que ninguna de las medidas que ustedes sugieren en este Consejo sobra. Todas son, pueden contribuir a una solución integral. Ninguna por sí sola es la solución mágica ni que se actualice una ordenanza ni que se haga un operativo más o un operativo menos va a resolver el problema de fondo si es que no hay una mirada que suponga el compromiso de intervención integral de todas las instituciones que intervienen en lo público. Miren, lo fácil para mí sería en este momento decir Carabineros no hace esto no hace esto otro la delegación aquí la delegación allá el gobernador esto de verdad no tiene ningún sentido cero sentido Zuleana habla de la red de intereses que hay en ese sector es un sector con muchos intereses cruzados entonces no es un sector que uno diga vamos a hacer esto no y se va a resolver de un momento a otro se requiere seriedad creo yo y lo más importante constancia y permanencia en el tiempo de lo contrario mire les cuento el viernes va a haber otro operativo de situación calle vamos a ir nuevamente a hacer un operativo de situación calle y vamos a estar todos los días haciendo cosas porque no queremos soltar al sector independiente de lo que pasó pero eso no va a revertir la situación si es que no hay un cambio de paradigma y el cambio de paradigma no puede ser solamente presencia policial sin duda presencia policial sin duda y ahí cada quien saca su juicio a propósito del debate que tenía la concejala Antonucci Valenzuela que tan presentes no pueden estar las policías en ese sector yo no quiero entrar a discutir eso porque de hecho quiero trabajar con las policías para que las cosas resulten pero también hay otras soluciones que tienen que ver con lo comunitario con lo comercial con el compromiso de los locatarios del mercado puerto con el diálogo con los sindicatos que están organizados ahí que también es parte de esto entonces a mí no me parece mal lo que señala el concejal Valenzuela de que se pueda formar una comisión de seguridad o sea como una especie de comisión mixta de seguridad de desarrollo urbano incluiría si la concejala está de acuerdo desarrollo social para tener una mirada más integral y no solamente respecto a un solo punto respecto al tema de la seguridad y que esa sea la comisión en la que podamos por ejemplo trabajar nosotros como les decía lo vuelvo a señalar con más claridad ahora quizás vamos a trabajar durante todas estas semanas durante todo febrero para poder presentarle en marzo a partir eso va a ser un trabajo que va a suponer la conversación y el diálogo bilateral con todas las instituciones y organizaciones que se puedan imaginar que intervienen en el territorio para poder llegar a presentar una propuesta integral que suponga el compromiso y el involucramiento de todas y de todos y que eso tenga plazos recursos tenga obligaciones que esté muy claro qué es lo que le corresponde hacer al municipio qué es lo que le corresponde hacer a las policías qué es lo que le corresponde hacer a etcétera creo que tenemos que aprovechar el vuelo que existe a propósito de esto que a nivel de gobierno nacional se ha llamado el acuerdo nacional de seguridad o las propuestas nacionales de seguridad y ojalá que eso tenga una bajada a lo local sería excelente de tal forma de que podamos abordar insisto de manera integral los delitos que se producen ahí la falta de ordenamiento del espacio público la falta de oportunidades los problemas en fin porque por ejemplo yo no lo comentaba pero en ese sector hay cámaras de seguridad hay cámaras de seguridad y de hecho la cámara 360 tenemos esa es una inversión que hizo el municipio entonces eso no había pasado antes lo estamos haciendo nosotros entonces a mí me parece que todo lo que han dicho ustedes puede ayudar y si los concejales están de acuerdo de empujar un espacio a esas características que nos pueda también ir ayudando recoger las opiniones de las actorías de las instituciones que están en el territorio se puede invitar a carabineros se puede invitar a la delegación se puede invitar a las locatarias a la presidenta del mercado cardonal se puede invitar en fin a los locatarios de Uruguay para poder construir una y ojo hay dos cosas que están andando que son de fondo el diseño de calle Uruguay que es una oportunidad también que tenemos diseño que debiese terminar en seis meses es decir a mitad de año debiésemos tener un diseño nuevo de la calle Uruguay y eso podría entrar a ejecución al gobierno regional para financiamiento a fines de 2023 o a octubre noviembre de 2023 si sale todo bien y podríamos tener un proyecto de intervención integral de la calle Uruguay está el proyecto de intervención de toda la avenida Brasil es decir hay en camino inversión pública en ese lugar para poder urbanamente abordar el problema entonces creo que ese tipo de cosas tenemos que ponerlas en contexto para poder trabajar entonces vamos a nosotros como administración a asumir ese compromiso que les comento y presentar esto en marzo a la comisión para que lo trabajemos de forma conjunta quería ahora cerrar ese punto y darle la palabra a la directora de desarrollo comunitario Carla Meyer porque nos interesa hacerles un balance sobre los diversos incendios estructurales que han tenido lugar en la ciudad lamentablemente en las últimas dos semanas hemos tenido una serie de incendios ¿cuántos? cinco incendios estructurales en distintos puntos de la ciudad con distinto nivel de afectación a los cuales todo el municipio del paraíso ha acudido tanto a nivel de emergencia operaciones y social pero un poco lo que también nos comentaba la conseja Laraya que pudiésemos un poco comentarles qué es lo que ha pasado cuántas personas son damnificadas y qué tipo de acciones el municipio está realizando así que le doy la palabra a la directora hola muy buenos días a todas y todos a las personas que nos siguen también por por la transmisión de las redes sociales comentarles voy a hacer un resumen de cuáles han sido los eventos la cantidad de viviendas y la cantidad de personas afectadas para que manejemos la cantidad de cifras me voy a referir a la semana pasada hasta ahora el día jueves 26 tuvimos un evento en San Roque donde fueron 13 las viviendas afectadas y la cantidad de personas damnificadas fueron 43 de estas 43 15 eran personas migrantes se hizo un recorrido por el sector se contactó a cada una de las familias algunas están en casas de familiares otras están en albergues gestionados con organizaciones que apoyan a la comunidad migrante la junta de vecinos 120 ha tenido un rol muy activo en el apoyo a los vecinos y vecinas sin lugar a dudas es el evento más grande que hemos tenido hasta ahora en cuanto a cantidad de personas afectadas por la emergencia luego el martes 31 en la madrugada tuvimos el episodio y el evento en calle Victoria donde se afectó un CIT viviendas fueron tres viviendas más bodegas y locales comerciales tenemos en este caso 11 personas afectadas de las cuales hay dos funcionarios del departamento de aseo también se encuentran acogidos y ya resguardados en un en un albergue en un en un recinto que se que se gestionó para ellos y acá el principal problema y afectación fue una bodega donde una cantidad importante de personas mantenían carritos para poder comercializar el comerciante estamos hablando de comerciantes ambulantes o personas que comercian productos en el espacio público por lo tanto aquí había un despliegue importante también de parte de la dirección de desarrollo económico en articulación con la dirección de desarrollo comunitario en su atención social tanto que estas personas si bien es cierto no son afectadas de manera directa en su vivienda si fueron afectadas en la forma en que generan ingresos por lo tanto estamos gestionando para ellos y ya se están empezando a entregar apoyos paliativos principalmente tarjetas de mercadería y a quienes no residen en la comuna y que trabajan acá vamos a hacer las coordinaciones con los municipios correspondientes para que desde esos espacios también les puedan apoyar el mismo día martes pero en la tarde tuvimos un incendio en cordillera que fueron cuatro viviendas algunas deshabitadas con cuatro personas afectadas las que también se encuentran contactadas y con seguimiento municipal el día miércoles hubo un incendio en puertas negras en una vivienda que se declara principalmente en una primera instancia como deshabitada sin embargo después la organización vecinal declara que ahí sí vivía una persona a la que estamos tratando de contactar por lo tanto hablaríamos de una vivienda y una persona afectada de manera directa y hoy día en la mañana tuvimos el incendio en Rocuán la información está siendo levantada en este momento en cuanto a las personas afectadas tenemos la información de tres viviendas que están en el mismo terreno y hasta ahora tenemos identificada a 11 personas que están afectadas los apoyos paliativos que entrega de manera inmediata el municipio que es tarjetas de mercadería o y colchones frazadas se entregan de manera inmediata el apoyo posterior en cuanto a poder gestionar una residencia transitoria o algo así se va a ver con ellos en la medida que se vean las redes familiares que puedan tener mencionar que en estas acciones por lo tanto en total en estos cinco eventos que se han mencionado hemos tenido un total de 24 viviendas afectadas de manera directa total o parcial y 70 personas sin considerar en estos 70 a las personas que ejercían comercio ambulante ya que no fueron afectadas como damnificadas sino que más bien se afectó su fuente laboral en estos eventos hemos concurrido distintas distintas actorías municipales gestión de riesgo y desastre operaciones a través del DAT para el retiro pronto de escombros las oficinas municipales de zona con los profesionales que han estado presentes en todas las emergencias que se han presentado y que se han identificado también ha estado en el particularmente en el caso de Roquan y por la de San Roque y de Roquan por la envergadura el CESFAM Reina Isabel profesionales que trabajan ahí y que han estado disponibles para la recuperación de medicamentos atención a las personas damnificadas por lo tanto también ha habido un despliegue en esa materia y por supuesto también los equipos de emergencia social y de atención social en el territorio del municipio y de la Dideco particularmente para el caso de Roquan y en general como acción que desarrollamos para todos los incendios nos preocupamos de ver si es necesaria una vivienda de emergencia que son las mediagüas que entregamos tradicionalmente en caso que las personas sean propietarias o tengan alguna autorización de un propietario de terreno para poder colocarla solicitamos también al Servio como ejercicio y parte de nuestra acción asignaciones directas para subsidios de arriendo porque hay personas que son propietarias y otras que son arrendadoras pero para todas se solicitan subsidios de arriendo asignaciones directas y también asignaciones directas para construcción en sitio propio en el caso de las personas que sean propietarias y acá por supuesto también ingresa otro actor municipal como es nuestra dirección de vivienda barro y territorio que empieza en el diseño y la acción de la elaboración de los proyectos las asignaciones directas son importantes y de verdad desde el Servio al menos hasta el año pasado tuvimos una muy buena el Servio y la Seremi muy buena respuesta sin embargo lo que nos parece importante es que no solamente desde el municipio podamos ejercer acciones en clave de emergencia independiente de la envergadura del evento sino que sea una acción permanente tanto del nivel central como del nivel regional acciones de apoyo a los municipios y los gobiernos locales cuando tenemos emergencias de este tipo nosotros si contabilizamos del año 2021 y 2022 los distintos eventos de emergencia atendidos por el municipio al menos desde el 2021 hasta el 2022 ha venido en incremento el año no estoy hablando de incendios específicamente sino que eventos lluvia ventisca sismo temporales el año 2021 tuvimos 60 eventos y el año 2022 84 aplicamos el año 2021 132 FIBES y el año 2022 278 y personas afectadas tuvimos el año 2021 385 y el año 2022 800 entonces la cantidad de personas afectadas por emergencias en Valparaíso durante un año acumulativamente corresponden y son muy similares a lo que puede ser un mega evento o un mega incendio por lo tanto consideramos que las respuestas que podemos tener tanto de las delegaciones de las gobernaciones de la Seremia es poder a lo mejor considerar financiamiento para bonos de enceres porque independiente que sea un incendio que afecta a 200 familias a una o a 10 la persona igual la familia igual lo pierde todo y también la asignación directa y como como de emergencia más que asignación directa de parte de apoyos en materia de subsidios para la reconstrucción de las viviendas sobre todo aquellas en sitio propio en sectores que son tradicionales y antiguos de Valparaíso sobre todo en este caso de San Roque que son viviendas donde las familias habitan y están ahí alrededor de las personas que fueron afectadas en este caso eso por nuestra parte totalmente disponible si quieren conversar algún caso en particular poder hacerlo posterior al consejo para no exponer la condición particular de cada familia en este espacio y por supuesto atenta a las sugerencias consultas y dudas que se pueden realizar destacar que desde la dirección de vivienda barra y territorio se han hecho coordinaciones para que pueda acceder una ONG a evaluar ciertos terrenos para ver si previo a la construcción de viviendas definitivas se puede entregar una vivienda de emergencia de mejor calidad a las personas que fueron afectadas pero eso va a depender de la evaluación que esta organización y esta fundación tengan cada uno de los terrenos afectados eso alcalde gracias preguntas y tú Rita concejal adelante por favor gracias alcalde sí preguntarle a la directora yo sé que se ha estado presente en todos los eventos lamentables que han habido en la ciudad pero preguntarle cuánto el municipio está demorando en llegar con la ayuda de lo que es una mediagua que es una ayuda paliativa y en realidad ver la posibilidad de que este consejo pudiera mirar la posibilidad de que la ayuda a futuro no sea la famosa mediagua que en realidad es muy precaria entonces buscar digamos la alternativa de una vivienda de emergencia con con mayores de mejor calidad y y verlo a posterior porque creo que el tema de la familia es complicadísimo pasar por ese lado gracias gracias Dante gracias Dante Carla contestamos y Vladimir ¿quién más quiere preguntar o opinar sobre este tema para cerrar y permitir que Carla termine ya Vladimir y cerramos y seguimos avanzando presidente si efectivamente el tema de los siniestros y sus causas son diversas desde descuidos vi una foto de una de una casa parece que fue en 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 donde había un microondas sobre un colchón entonces primero felicitar la gestión que ha hecho el municipio en poder tener respuesta rápida en una situación que que ha afectado a muchos y las cifras que te dando eh la administrador de subrogante eh dan cuenta de aquello creo que hay que mirar la situación de los siniestros en una medida eh de respuesta rápida que hay un protocolo que 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 funciona eh y hay otros y pero también hay un ejercicio preventivo que también hemos estado eh apoyando con con hoy día el departamento de riesgo y desastre antiguo equipo de emergencia eh porque hay que eh va a ser como una especie de campaña preventiva creo que es importante ello eh creo que es importante que la gestión del departamento de vivienda también esté enfocada en poder subir los estándares de las de las soluciones en viviendas tipo la construcción autos autoconstrucción asistida los programas que tiene el gobierno que muchas veces no llega con la rapidez que uno que uno quisiera eh y la mirada también de que la respuesta ante los siniestros eh es una respuesta también integral que es técnica es social muchas veces económica eh e insisto la exposición hecha por buscar la cuenta de aquello creo que tenemos la la obligación de poder responder desde la prevención también y y vamos a estar avanzando en eso presidente consejera gracias 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 presidente voy a referirme las para las de las viviendas yo estuve en los años con mi casarse cuando vivo el incendio que era pero que lo que pasa ahí con la empresa y también con las medias aguas que pasaba la municipalidad en ese tiempo se las pasaba a la gente que estaba eh eh estaba mal damnificada y la municipalidad y las pensaban lo lo la vivienda se las dejaban ahí como como humillación y ellos le decían que tenían que a ellos eh de las avenidas la media agua que la la gente que estaba ahí tenía que eh apoyar ese tiempo estaba yo me mencionaba al concejal Dante porque él estaba ahí y teníamos una una eh gobernación también teníamos que no hiciera nada hasta el día de hoy la la municipalidad aportaba pero eh nunca se los sonó todos las empresas quedaban eh en quebra y después otras empresas venían y venían y venían pero nunca se solucionaba nada en el municipio porque yo estaba ahí y ahí reclamaban ahí como venía gente eh que trabajaba en la calle venían a criticarme decirme de todo pero aguanté con la final que en paz descanse eh mi amiga Paula luchamos las dos pero teníamos puro hombre y lo ahí lo amarraban y le decían todo hay que no podíamos decir nada en contra del alcalde porque lo uno un copo lo pegaba pero eso ahora eh he ido viendo que y y estaba como eh presidenta de la eh la de la concejala que claro yo iba con la directora y veíamos y íbamos con la gente y también a hablar pero la 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 gobernación y ahí le voy a cantar algo cuando vino el presidente la 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 gobernación que estaba el presidente la señora eh ¿cómo se llamaba ella? que estaba eh era a cargo de la gobernación me impidió conversar con el presidente pero yo Quixer y Guerrera yo aperré y me le enfrenté al presidente le dije no, no eso no para sacar fotos vaya a ver los los cerros las quebradas ensúciense los zapatos y vaya para allá no en el colegio están bien ahí pero las que necesitan hogar que no hay hay cliente mayor y niño y ahí como que todo igual de espalda me querían suicidar pero yo yo soy guerrera no estoy de allí y ahí eso le quiero decir presidente porque yo todavía de hoy que pasa con las presas que tenían que ayudarlo construirlas su vivienda y también cuando les construían se caerían a pedazos hay que ver la empresa que contratan hoy en día hay que ver los proyectos y el trabajo que hacen gracias consejala vamos a cerrar este gracias consejala sin duda los tiempos que ustedes creeran tiempos oscuros en el consejo municipal pero por suerte tenemos un nuevo consejo municipal queremos cerrar Carla agregar algo más si no con respecto a lo que plantean la consejala y el concejal mencionar que efectivamente las viviendas de emergencia son soluciones muy 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 poco permanentes porque son de emergencia entonces por eso la apuesta nuestra ha sido y a propósito de su costo hoy día una vivienda de emergencia está un millón tres más o menos se ha casi duplicado desde el 2019 hasta ahora por el valor de los materiales y todo lo demás y nos demoramos lo que podemos esperar de que la persona por ejemplo hay algunos casos que hay que hacer demoliciones para poder instalarla o que la persona como usted bien sabe tenemos que tener las condiciones en los terrenos para poder trasladar la vivienda y que pueda quedar instalada mientras pueda darse a ejecución una solución definitiva lo que hemos por eso hemos apostado también por la solicitud a Serviu y a la Seremi de vivienda de asignaciones directas de arriendo por sobre la entrega de viviendas de emergencia que pueden ser muy 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 transitorias hasta que este beneficio pueda estar entregado hemos tenido buena recepción de parte de la Seremi a eso poder indicarlo también esperamos que los ejercicios puedan avanzar desde la asignación directa a un trabajo en clave de emergencia que no requiere de la asignación directa como trámite por lo tanto claro nos demoramos lo que menos que podemos en las condiciones que la familia tiene para poder recepcionarla no le puedo decir una semana tres días cuatro días usted sabe que esos tiempos son bastante relativos entonces pero la medida que las personas puedan tener un terreno donde instalarla nos apresuramos para poder hacer la entrega por supuesto en coordinación con los equipos de operaciones que son quienes tienen las maquinarias para poder trasladarla finalmente rescatar el rol de las organizaciones sociales en esto las dirigencias vecinales y las organizaciones del territorio son fundamentales en el enfrentamiento de la emergencia no tan solo en la prevención sino que también cuando nos corresponde verificar quienes son las personas afectadas y también en poder atender y suplir lo que las personas pueden requerir al momento de enfrentar este tipo de lamentables situaciones muchas gracias directora tenemos que pasar a otro punto disculpen la extensión de la cuenta pero son cosas que son importantes comentar hay otro punto que también es dos puntos administrativos que son importantes informar no hay que tomar ninguna decisión pero tenemos deber legal de hacerlo lo primero lo primero es que tenemos que informar que es solamente algo de carácter informativo sin necesidad de acuerdo la existencia dentro del organigrama de las delegaciones tanto de Laguna Verde como de Plasilla de Peñuelas un trámite que tenemos que realizar que Nicolás Guzmán lo va a explicar y de ahí vamos a hablar algo vinculado al tema laboral que también hay un deber legal de información buenos días presidente buenos días a todo el consejo municipal como bien sabe el consejo municipal el artículo 64 de la ley 18.695 dispone que el alcalde consultará al consejo para efectuar la designación de los delegados a que se refiere el artículo 68 el artículo 68 de la ley organica constitucional de municipalidad establece que el alcalde puede nombrar delegados en un territorio de la comuna por un periodo determinado y con las atribuciones que se señalen como es del caso señalar las delegaciones nosotros contamos con dos delegaciones que ya tienen en la práctica carácter de permanente una es la delegación municipal de la localidad de Plasilla de Peñuelas y la otra es la delegación municipal de Laguna Verde en ambos casos tanto la delegada de Plasilla de Peñuelas como el delegado de Laguna Verde tienen decretos de designación que se encuentran vencidos en su vigencia y por lo tanto al iniciar un nuevo periodo anual año 2023 se requiere prorrogar o directamente designar por un nuevo periodo a estos delegados con las funciones y atribuciones que cuentan en este momento y que les voy a leer a continuación que se repiten en ambos casos en particular se designaría como delegada mantendría su designación como delegada municipal de la localidad de Plasilla de Peñuelas de esta comuna doña Jennifer Araya Lara a contar desde el desde el periodo en que venció la designación anterior hasta el día 5 de diciembre del año 2024 fecha en la cual cesa este periodo del alcalde TARP lo mismo respecto del delegado de Laguna Verde el señor Ernesto Moya Díaz desde la fecha en que venció la designación anterior hasta el día 5 de diciembre del año 2024 en particular las funciones de la delegada municipal de Laguna Verde son en síntesis la siguiente administrar en coordinación con el administrador municipal y la unidad respectiva al personal y los recursos materiales asignados a la delegación incluyendo el buen uso de las dependencias destinadas a la misma velar por la observancia del principio de prohibida administrativa dentro de la delegación municipal coordinar con el resto de los servicios públicos la acción a aquellos que corresponde ejecutar en la localidad de Plasilla y Peñuelas firmar correspondencia que sea enviada a la delegación municipal de Plasilla y Peñuelas a las diversas organizaciones municipales representar al alcalde en dicha y efectuar las funciones que la ley indique y ejercer otras atribuciones que expresamente le delega al alcalde en dicho territorio lo mismo para el señor delegado Cristian Moya en la localidad de Laguna Verde al alcalde entonces en consecuencia con este trámite se cumple lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 18.695 muchas gracias Nicolás otra cuestión vinculada a trámites indispensables para el desarrollo de la gestión municipal guarda relación con un cambio que está por por la ley que reajusta las remuneraciones del sector público como ustedes muy bien saben o han escuchado en fin hay una ley también hay dictámenes de contraloría que avanzan en la línea de reconocer las funciones permanentes que los trabajadores y trabajadoras de honorarios realizan en los municipios y en el Estado en general esto se recuerda a partir de unos dictámenes que el contralor general Jorge Bermúdez realizó en cuanto a reconocer el carácter permanente que es algo que todos sabemos de determinadas funciones de honorario determinadas personas de honorario que llevan muchos años en los municipios y en la administración pública y es por eso que se estableció el deber de realizar el traspaso de un grupo importante de ellos de su condición de honorario a condición de contrato nosotros hemos estado trabajando desde administración la dirección de administración y finanzas y jurídica sobre esto y tenemos el deber legal de informar evidentemente a través de esta vía al consejo municipal de cómo hemos ido avanzando en estas decisiones que si bien no son obligatorias para el trabajador el trabajador puede optar por un régimen distinto si imponen en el caso del municipio la obligación de empujar esto y eso supuso también el reconocimiento a una serie de trabajadores y trabajadoras honorario de su categoría contractual contrata entonces voy ahora a dejar a Consuelo Morales que trabaja en administración municipal es profesional de la administración que es la profesional que ha en la administración estado a cargo de este tema posteriormente al director de administración y finanzas don Hermes Gutiérrez que sería primera vez que en su calidad de director intervendría en este consejo como DAF como DAF sí como DAF y posteriormente para el tema legal el director de asesoría ¿qué me está mirando? no ¿cómo? ¿sí? ¿al revés? sí está organizado ah se organizó de otra forma sí ya me sabotearon y vamos y vamos al revés bueno no sé adelante vamos vamos muy breve tal como ha señalado el alcalde el artículo 74 de la ley 21.526 prescribe lo siguiente el alcalde o alcaldesa con informe al consejo municipal que es lo que se está realizando o se va a realizar en este acto establecerá los requisitos para el traspaso la forma de terminar la remuneración líquida mensual y el honorario líquido mensual los criterios de priorización para el caso que haya más personal honorario que disponibilidad presupuestaria para el traspaso considerando lo menos la mayor antigüedad de la persona contratada honorario en el municipio que cumpla cometido específico de naturaleza habitual en él también podrá considerar para estos efectos los periodos contratados en la municipalidad bajo otra calidad jurídica y las demás normas de procedimiento que sean necesarias para la implementación de este artículo de esta manera las condiciones y requisitos señala luego la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en el dictamen E29-6951 del 10 de enero de 2023 dice las condiciones y requisitos de los respectivos traspasos tanto al régimen de la contrata como al del Código del Trabajo se sujetarán a la regulación que se disponga a través de los correspondientes decretos alcaldicios lo que deben contemplar los criterios de priorización prescritos por el legislador dando conocimiento de ello al Consejo Municipal entonces en este acto Presidente del Consejo Municipal se va a dar cuenta de estos criterios de priorización al Consejo Municipal para posteriormente dictar el decreto alcaldicio que los contemple y así regularizar el proceso que se ha venido dando del traspaso de honorarios a la contrata o a Código del Trabajo en su caso Saludarle a todos los concejales y concejalas como mencionó el alcalde y el director jurídico para la Administración Municipal resulta muy importante hacer este traspaso que también se debe a las buenas condiciones presupuestarias y financieras que tenemos como alcaldía para poder comenzar desde este mes bueno recién pasado enero del 2023 ya con esta nueva condición contractual para quienes no habían sido reconocidos aún en su labor permanente en el municipio comentarle un poco del detalle de la cifra no son 62 personas las que estaban en la cuenta de honorario 03 como se le llama y de ellos 31 fueron posibles de hacer el traspaso dadas sus condiciones laborales y 29 van a quedar en la 03 por lo mismo por los cometidos que tienen esto es los secretarios de las concejalas y concejales que también tienen un rol más de jefatura como de gabinete la jefa de gabinete los delegados y operarios de televigilancia que tienen otro sistema de previsión que complicaba su traspaso y se acogió esa medida para no desvincularlos del municipio y así poder mantener a esas personas en la alcaldía en sus funciones y dos personas que por el sueldo que tenían y la jornada que era de medio tiempo no calificaban en la asimilación de grado establecida en la contrata y por tanto se decidió desde la administración adoptar la medida de pasarlos a código pudiendo haberlos mantenido a honorario 03 pero se estableció también un criterio de justicia en términos de la que era mucho mejor tenerlos en código el trabajo dado el reconocimiento de su previsión social de salud hacer ese traspaso en ese formato ahora voy a pasarle el micrófono a Hermes para que así pueda dar cuenta de los criterios que se establecieron en materia más presupuestaria para este traspaso de funcionarios muchas gracias buenos días a todos y a todas tal como lo informaba ya el alcalde y lo introducía el tema Nicolás y Consuelo efectivamente esa fue la metodología que se aplicó en virtud de lo que se dispuso a través de Contraloría en los dictámenes que tiene ya hace un año que mencionaba el alcalde y que fue posteriormente refrendado en la ley que todos conocemos la ley de reajuste la 21.526 en virtud de ello se conformó este equipo de trabajo y efectivamente como mencionaba muy bien Consuelo de los 62 personas que se encontraban a honorario a diciembre del año pasado 31 de ellas y quedan en la situación de régimen a contrata dos que tenían media jornada en código de trabajo y otros 29 que continúan renovados en el régimen de honorario todo ello dentro del marco presupuestario y dentro de la jornada de trabajo que corresponde entonces los criterios de priorización que se tuvieron en cuenta fue precisamente eso para que dentro de lo que nosotros podemos hoy día presupuestariamente hacer se puedan cambiar en resumen alcalde esa es la situación que nos correspondía informar y eso es lo que se ha realizado hasta el momento o se está realizando digamos porque este es un proceso que se encuentra en estos momentos efectivamente en desarrollo esto agregar a lo que planteaba Hermes que todos los funcionarios y funcionarias mantienen su sueldo líquido y se complementa con los PMG ya eso el PMG que no tenían dada la condición honorarios no está dentro del cálculo para mantener el sueldo líquido sino que eso es complementario y eso también da cuenta de un esfuerzo de la administración de las buenas condiciones presupuestarias reitero para poder hacer ese traspaso en ese en ese formato eso alcalde muchas gracias Consuelo, Hermes Nicolás no sé si alguien quiere tenemos que seguir porque tenemos tres comisiones alguien quiere agregar algo concejal Morales Gracias Presidente saludar a todos y a todas hacer la consulta específicamente por la funcionaria de la dirección de obra Paula García ella tuvo un grave accidente ella ha estado sumamente complicada de salud ha tenido una serie de diferencias por estos criterios entonces yo quisiera saber si más allá de la media jornada una funcionaria de altísimo nivel solicitada a tiempo completo por el mismo director de obra quien lleva más de 15 años trabajando en el municipio es una dirección de obra que está sobrepasada no entiendo por qué a ella se le pasa a código del trabajo y no a contrata entonces quisiera que me contara eso porque realmente no se logra entender cuál es el argumento Gracias Concejal ¿alguien más quiere decir algo? Concejal Araya Tengo dudas señorita ¿cuántos años lleva la gente que van a ser contratadas? ¿cuántos años ya van trabajando sin contratar? ¿cuántas personas son que hay muchas personas que llevan 30 20 años y 15 eso como tengo como dudas como se van a trabajar con eso Sobre el caso particular Concejal Morales hay una respuesta para no ventilar el caso de la funcionaria acá los directores pueden acercarse ahora a conversar con usted y explicarle personalmente cuál es la razón de la decisión que se tomó es una razón técnica no es una razón de discriminación ni nada todo lo contrario nos interesa que todos puedan ojalá pasar a la contrata y lo otro que la concejal Araya pregunta sobre un punto Consuelo no comentar que más que un criterio de los años tiene que ver con las personas que estaban en la cuenta 03 ya independiente de los años que hay de distinto antigüedad por tanto el traspaso se hace conforme a la tipología de contrato que tiene la persona más que a la antigüedad en el municipio no sé si hay contestos muchas gracias Hermes Consuelo Nicolás concejala gracias presidente si consultar por los 29 personas que se quedan en la 21 03 eso obedece por la naturaleza de las prestaciones que ellos desempeñan los 29 o obedece a un criterio de priorización y mi segunda pregunta es hay criterio de priorización porque entiendo que entonces había disponibilidad presupuestaria para pasarlos a todo y ahí sería como la distinción y lo otro las personas que se quedan en la 21 03 hay algunos de ellos en los cuales eso fue conversado con las personas hay como un acuerdo al respecto y implicó ese acuerdo una mejora en sus remuneraciones eso gracias bien en cuanto a los criterios de priorización efectivamente si hay criterios de priorización tal como señaló el director de administración y finanzas y consuelo recientemente estos criterios de priorización en primer lugar es que todas las personas puedan que estaban sirviendo como 21 04 puedan 0 3 perdón puedan pasar a la contrata ese es el primer criterio para determinar el grado y el escalafón al cual se asimilan se adoptaron ciertos criterios específicos por parte de la dirección de administración y finanzas de tal manera de en ningún caso mermar el sueldo líquido y asimilarlo al sueldo más cercano a la remuneración líquida más cercana a la cual estaban recibiendo como honorario al grado más cercano pero tomando en cuenta el sueldo líquido de tal manera que no percibieran ninguna merma en cuanto al criterio para que las personas pasaran a código del trabajo y no a contrata ese criterio básicamente se adoptó porque estas personas que estaban a honorarios estaban desarrollando funciones en media jornada por lo tanto era dificultoso por no decir que no se podía asimilar a un grado y a un escalafón donde percibieran la misma remuneración líquida por la misma jornada cuestión que sí permitía el régimen de código del trabajo trabajando por media jornada 22 horas y no las 44 horas por eso se adoptó este criterio para estas personas en específico y el criterio respecto del personal a honorarios que se mantiene como personal a honorarios que son todos los de las cámaras de televigilancia tiene un antecedente en que la misma ley permite mantener las contrataciones a honorarios entre el periodo 2023 y 2026 y estas personas con suelo puede profundizar se conversaron con la administración municipal y solicitaron mantener esa calidad producto que la mayoría de ellos por no decir todo son tienen la calidad de ex uniformado de carabineros de chile que tienen un régimen previsional distinto y el traspaso a las contratas les iba a perjudicar con o en relación a su régimen previsional por lo tanto a ellos les convenía mantenerse a honorario no sé si suelo junto con lo que plantea Nicolás respecto a estos exfuncionarios carabineros están quienes ejercen el rol de la secretaría de ustedes y que también tiene que ver con una contracción de confianza una relación de trabajo ya que es muy similar a lo de que la jefa de gabinete en este momento que acompañe al alcalde y los delegados que son las personas que se mantienen en esas funciones y en ese tipo de contratación Muchas gracias 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 Es que con respecto a la funcionalidad Paula García ella excepto Álvaro Muñoz que viene de muchos años todo el resto de la dirección de obra entró desde el incendio de 2014 en adelante ella es la única que viene de antes junto a este otro revisor municipal y como le digo el director de obra solicitado en múltiples ocasiones pasarla a ella a jornada completa porque se requieren profesionales de ese conocimiento que comprendan las complejidades del patrimonio en fin por lo tanto esto usted señor Nicolás Cusman la respuesta no la quiero verbal después del consejo se la quiero pedir formalmente por escrito por escrito Ningún problema se la enviamos a su correo consejal Super Muchas gracias Muchas gracias Hermes Consuelo Nicolás que siempre se queda hay dos hay un un acuerdo formal que me gustaría que adoptáramos vinculada a las subrogancias que quiero que tengan una modificación en mi calidad de jefe de servicio y luego hay que corregir un acuerdo que tomamos el consejo anterior básicamente con un error de forma ahí Nicolás nos va a explicar bien si son dos acuerdos los que muy breve los que hay que tomar ahora el primero es establecer para este periodo el orden de subrogancia del alcalde ya se había establecido para el periodo anterior el artículo 62 de la ley 18.695 dispone que el alcalde en caso de ausencia o impedimento no superior a 45 días será subrogado en sus funciones por el funcionario en el ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad con exclusión del juez de policía local sin embargo previa consulta al consejo el alcalde podrá designar como subrogante un funcionario que no corresponda a dicho orden por lo tanto lo que se propone para adoptar el acuerdo del consejo municipal es lo siguiente establecer de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la ley 18.695 el siguiente orden de subrogancia del alcalde en primer lugar administrador municipal en segundo lugar secretario de planificación comunal en tercer lugar directora de desarrollo comunitario y en cuarto lugar director de asesoría jurídica eso ¿hay que votar? no consultado consultado ese orden para que sepan sí ahí estamos o sea si no estoy yo el Daniel si no está el Daniel el Alejandro y si no está el Alejandro el otro acuerdo que hay que adoptar es el siguiente con festa 22 de diciembre de 2022 el consejo municipal en la 36ª sesión ordinaria aprobó mediante el acuerdo número 441 la suscripción del convenio anticipo del fondo común municipal por la suma de 604.933.313 pesos por cuanto superaba las 500 unidades tributarias mensuales para contar con los dineros que permitieran a 42 funcionarios que se retiran a partir del 1º de abril de 2023 de acuerdo dispuesto al artículo 18 de la ley de incentivo al retiro lo que establece el artículo 65 de la ley de organización constitucional de municipalidades sin embargo desde la subdere hubo una modificación en cuanto a la cantidad de funcionarios que harían uso del beneficio por bonificación de retiro voluntario y bonificación complementaria en el sentido que se eliminó a tres ex funcionarios por cuanto estos se encuentran con cese de funciones por obtención de pensión de invalides lo que modificó en consecuencia la cantidad de funcionarios a obtener los beneficios de la ley 21.135 como la suma que necesitaba para poder suscribir o la suma señalada en el convenio de anticipo por lo anterior se requiere modificar el acuerdo número 441 2022 en el siguiente sentido que los funcionarios beneficiados son 39 y no 42 y el monto no son 604 millones 933 mil 313 pesos sino que 571 millones 290 mil 643 pesos el acuerdo sería el siguiente entonces modificar el acuerdo número 441 adoptado el día 22 de diciembre de 2022 en la 36ta sesión ordinaria de dicto año quedando el acuerdo con el siguiente tenor aprobar la suscripción del convenio anticipo de fondo común municipal por la suma de 571 millones 290 mil 643 pesos para contar con los dineros que permitan a 39 funcionarios que se retiran a partir del 1 de abril del año 2023 de acuerdo a la aplicación del artículo 18 de la ley de incentivo al retiro y lo que establece el artículo 65 de la ley orgánica constitucional de municipalidades solo preguntar los tres funcionarios que fueron excluidos no reciben el bono de incentivo al retiro porque encuentro ilógico buenos días nuevamente si hay que tal vez a propósito de la pregunta del concejal precisar algo no es que no reciban beneficios lo que hay que explicar es que esta ley trae varios beneficios el primero son los seis meses que corresponden a lo que se conoce siendo como el bono de incentivo al retiro luego un bono complementario que son otros cinco meses que se dan con acuerdo del consejo sumando 11 meses para los funcionarios que se retiran cuando están en funciones luego hay otros bonos que es el bono que es de cargo fiscal que ese tiene un rango entre los 400 y 560 UF según el tiempo que ha trabajado en el municipio desde 10 hasta 46 años tiene un bono por trabajo pesado y tiene otro bono que es el bono que le corresponde por antigüedad sobre 35 años entonces estos cinco bonos no sé si ahora se entiende un poco más son los que lleva el común perdón el común de los funcionarios que se encuentran en funciones pero cuando hay otros casos especiales que es lo que acaba de mencionar Nicolás son personas que por alguna dificultad en el listado figuraron como tal pero ellos no son sujetos de todos estos bonos sino que solamente el bono de cargo fiscal entre 400 y 560 entonces dicho de otra forma no es que queden sin bonificación son bonificaciones que son acordes con la calidad que tiene el trabajador estas tres personas que menciona Nicolás y que obviamente ya va a modificar este acuerdo son personas que no debieron venir en este listado pero vinieron hubo una corrección de este listado y a nosotros nos corresponden 39 que van a recibir en su totalidad cuando corresponda estos beneficios pero estos tres que quedan excluidos van a recibir solo los de beneficio fiscal no sé si se explica un poco más ahora no es que queden sin sino que no calificaban para todos porque ya no están en funciones eso es sí eso ¿alguna otra duda? ¿de acuerdo? sí se aprueba muchas gracias nuevamente director antes de hacer el receso para el segundo consejo solo transmitir que independiente de que evidentemente estos últimos días no hemos tenido las mejores noticias para la ciudad sí quiero decir que han de todas formas tenido lugar en la ciudad un conjunto de de acciones actividades eventos que muestran que Valparaíso se está moviendo que Valparaíso no está dormido que están pasando cosas buenas en la ciudad solo este fin de semana que pasó tuvimos cuatro o cinco actividades paralelas en la ciudad que hizo que que la ciudad se activara que el comercio también de uno y nocturno se activara desde luego tuvimos el Valparatango la versión número 33 estuvo lleno los tres días en la plaza cívica también el Valparatango que hubo en los locales comerciales del barrio puerto y de otros lugares de la barada cultural por ejemplo de verdad es un lujo de festival el Valparatango mueve mucha gente muy contento también por los clubes de tango y los tangueros de Valparaíso que pueden mostrar todo lo que realizan durante el año paralelo a eso en el paseo yugoslavo se realizó la Expo Vino que también congregó muchísima muchísima gente en el Cerro Alegre ese mismo día la tarde hubo una feria artesanal organizada por la Junta de Vecinos del Cerro Alegre eso fue el día viernes y el día y el día sábado paralelo a eso quizás no era un evento cultural o recreativo estuvo la inauguración de la Copa Pancho en el Fortín Prat con equipos con nueve equipos que animaron dicha dicha actividad ellos están finanzas en la Copa Pancho y semana antes la Copa Panchito a través de una subvención que es Panchita perdón que este consejo que este consejo aprobó también cuestión que fue un éxito rotundo el festival Valparaíso se eleva los globos gigantes que se instalaron en distintos puntos de la ciudad nosotros calculamos que entre 60.000 a 70.000 personas pudieron ver los globos estar cerca de ellos en Barón en la Plaza Sotomayor y en el parque cultural el día domingo por ejemplo el parque cultural hasta las 10 y media de la noche estuvo lleno de gente no tuvimos ningún problema de delincuencia no tenemos ningún problema de seguridad no tuvimos ningún problema que lamentar si hay cosas que tenemos que recoger como experiencia de particularmente un despliegue tan masivo de gente hacia el sector de Barón que fue el día asado estaba lleno de gente el día domingo implementamos medidas que hizo de que el despliegue de vecinos hacia Barón fuese más ordenado pero fue un éxito yo quiero agradecer también el apoyo que el consejo municipal le dio a esta iniciativa porque gracias a la aprobación que hicimos en este consejo pudimos tener esa actividad así que de verdad a nombre de la administración reconocer el esfuerzo que hicieron los concejales de avanzar en esta línea las concejalas de avanzar en esta línea fue un éxito y los niños y las niñas quedaron con gusto a poco quieren más así que seguramente nos vamos a volver a pensar juntos ustedes en una actividad de este impacto iniciamos también el día de ayer sí el día de ayer otra actividad vinculada a lo que nos pasó en año nuevo que fue el programa de lanchas de paseos en lanchas por Valparaíso ayer estuve en la inauguración de un FONDEV en Costa Brava y las señoras que viven en Costa Brava me decían yo nunca alcalde he podido andar en lancha no conozco mis ciudades del mar hay gente que ha dicho que lo que estamos haciendo no sirve es inservible que preocúpate de otra cosa yo creo que hay que preocuparse de todo y creo que de esto también hay que preocuparse de que los vecinos de Valparaíso particularmente los mayores disfruten sus ciudades del mar es una experiencia única Valparaíso del mar es otra cosa entonces comenzamos el día de ayer con ese programa surgió de un entendimiento y un acuerdo con el sindicato de lancheros como una forma también de paliar la pérdida económica que ellos tuvieron en año nuevo costó pero salió acuérdense que también le entregamos el apoyo al sindicato de trabajadores de las lanchas del consejo anterior no nos olvidamos de los trabajadores que prestan servicios ahí y eso va a estar durante todo febrero ha sido un éxito en horario AM en horario PM tenemos también la cartelera de febrero que se las vamos a hacer llegar hoy día a sus correos para que la tengan de tal forma de que nos puedan ayudar a difundirla en fin estamos con una actividad en el espacio público a propósito de la discusión del mar Cardonal tremendamente intensa el espacio público nos lo estamos ocupando de buena forma como lo que anunciamos antes respecto a Valparaíso Valparaíso vive en la plaza que son actividades deportivas en el Parque Italia en la Plaza Sotomayor y en la Plaza O'Higgins Victoria y Parque Italia ordenar las plazas para poder ocuparlas para el deporte y la familia porteña entonces quería terminar también con un mejor sabor de boca con mejores noticias porque el fin de semana en Valparaíso pasaron muchas cosas buenas y en torno a esas cosas buenas que pasaron no pasó nada malo no pasó absolutamente nada malo pasó todo lo contrario puras cosas buenas que creo que nos tienen que animar a seguir por esa senda de ocupar de forma inteligente creativa innovadora el espacio público y nada agradecer sencillamente el apoyo que particularmente para el festival Valparaíso se eleva al consejo municipal casi todos entregaron para una actividad de tan alto impacto para los vecinos y vecinas de Valparaíso así que eso muchas gracias con respecto a la lancha que en realidad hay harto interés se habla solamente de la Junta de Sino y la OMZ hay gente que ha venido a la municipalidad o ha ido a la avenida argentina y la idea es que puedan no sé si haya una dependencia municipal que pueda acoger porque hay lugares que no existen las juntas de vecinos y hay lugares que están muy lejos de la OMZ entonces ocurrió ayer con un grupo de adultos mayores que fueron a la línea argentina la línea argentina los mandaron acá a turismo de turismo le dijeron que no que tenía que ser la OMZ o la junta de vecinos y ahí quedaron entonces creo que falta un poquitito más de información y poder digamos tener alguien dentro de que lo puedan inscribir gracias de acuerdo Gilda también resaltar y poner acá las opiniones de la ciudadanía mucha gente mucha gente con relación al mural el mural ha sido valorado ahora de verlo terminado de verlo terminado la gente incluso de alguien que en algún minuto no estaba en acuerdo de que se hiciera ese mural hoy día sí lo han valorado y lo han respetado entonces también dejar en dejar como se llama poner en valor esa opinión es lindo saber que los ciudadanos porteños y porteñas son capaces también de valorar lo bueno que hoy día se está haciendo y los globos para qué decir o sea los globos quieren incluso pedido para los fines de semana si les gustaría eso gracias presidente gracias les gustó a todos salvo algunos poquitos pero bueno son poquitos por suerte concejal Azulena Araya siempre hay unos poquitos que no les gusta nada pero el domingo tuvimos problemas con los globos los globos y el pato estaba pobrioso el pato que pasó porque estaba así y lo otro yo he conversado con los guandiritos ellos que yo hable por ellos por podemos poner un mural del guande para que también lo aprecen la gente parteña y los guanderitos porque quieren un mural igual que la plaza Aníbal Pinto si alcalde yo soy guanderita si por favor muy bien si que sería bueno y ahí estamos esperando que usted le dé la noticia vamos muy bien lo que vamos a hacer respecto a lo que dice el concejal Iturrieta para que los concejales estén informados porque seguramente les deben preguntar les vamos a enviar hoy día Carla hoy día un correo para resolver todas las dudas que puedan tener la directora a cargo del programa Lanchas es no en términos sociales en términos de la relación con las organizaciones es la de entonces de repente hay cosas que se pueden resolver a un llamado menos así si tenemos un equipo de 5 personas entonces para que estén ahí en contacto con Carla ustedes tienen su teléfono así que cualquier cosa pero les vamos a enviar la información por correo agradecer a la concejala Llorente por mencionar el mural generó un gran impacto está generando un gran impacto igual que el mural de Varón o sea o la intervención del nuevo Varón que también es una hermosa intervención causó sensación el mural de Juanito Olivares en la prensa y en redes pero también hay en el en el en el nudo hay también el reconocimiento a otras artistas están los Blue Esplendor el señor Maquiavelo está la nuestra querida Luz y Diseño que cumplió hace un par de días 92 años cantando la señora sigue cantando todavía está el Gato Alquinta es decir hay 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 varias varias de nuestras glorias y y claramente nuestra idea es seguir seguir en esta línea de intervención yo quiero reconocer a la familia Zamora a Arte en tu barrio que son los que pintaron el mural de la Plaza Aníbal Pinto y a Mural Parlante que son los que están haciendo la intervención en Nudo Barón porque el talento que ellos tienen se pone al servicio de una causa comunitaria y me parece que eso es muy importante destacar y también señalar que paralelo a todo esto me recordaban también en el mercado puerto hemos seguido activando el mercado tuvimos el día sábado tardes de mercado con el Pollo Fuente yo no había visto nunca actuar al Pollo Fuente entonces me llamó la atención el magnetismo que tiene con con las señoras sí me llamó mucho la atención así que eso también estuvo muy bueno y vamos a seguir durante todo febrero con activación y marzo en el mercado puerto de hecho para marzo el 4 de marzo el sábado 4 de marzo tenemos a los Ramblers y a Germán Casas para que sepan así que estamos también con activación del mercado muchas gracias por esta extensa pero nutrida y muy importante cuenta presidente vamos a hacer un pequeño receso un par de minutitos tres minutos y volvemos para cuenta comisiones que son tres comisiones que tenemos cinco minutos cinco minutos entonces se cierra el consejo entonces gracias 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 gracias